Mi cuarto está aquí Es un desastre Oigan amistades que creen Hoy me invitaron a unos 15 años Entonces me voy a arreglar Y tengo varios vestidos que son de J-Style Entonces van a ser como Tipo así, no sé Están muy muy padres Pero la temática de esos 15 años Literalmente no tiene temática Puedes vestirte como tú quieras Obviamente que sea como En vestido o en traje Pero yo tengo varios vestidos Entonces lo que se me ocurrió Fue que me voy a probar Como que todos Y pues si digo el que más me gusta Que yo ya sé, estoy muy segura Va a ser el que voy a decidir Y me voy a llevar Y dice Ay no, estoy muy devastada Ahorita estaba desayunando Pero no puedo con mi alma Se los juro Ayer fui a entrenar Porque me voy a ver Con mucho tiempo Acá en el gym Y pues me morí Hice de todo ayer Porque ese vestido Me tiene que quedar muy bien ¿Saben? O bueno, todos esos vestidos Y O sea Ay Ya se enfriaron Pero estaba desayunando Macarons Ok Lo primero que tengo Como que planeado pensar Tengo 4 5 vestidos No puedo creer Que tengan tantos vestidos Gracias Uno es negro Tengo rojo Verde Azul 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 Si es cierto Entonces Tengo como planeado Ya se enfriaron Ahorita los meto al micrófono O sea Acompáñenme Mientras hacemos de que Este vlog O sea Che que no le estoy diciendo mentiras No sé si vean Pero ahí dice Fiesta de Itzel Hola Itzel Ya son los 15 años Pero bueno Suscríbanse Denle like Aquí les dejo mis redes sociales Voy a calentar esto Y la fiesta Tengo mucho que contarles De la fiesta Es justo a las 8 de la noche Hola Leis Hola Hola Ok Acompáñenme acá Si Hoy a las 8 de la noche Es la fiesta Y termina A la A la 1 No estoy segura No si a la 1 40 segundos Ya Pero estoy muy emocionada Ya hace mucho no voy La última que fui Fue en abril Es mi segundo 15 años Entonces Me voy a arreglar Les contaré mientras Desayunamos Bueno estoy muy emocionada Amistades Ahorita yo creo que me voy a bañar Yo siento que me tengo que arreglar primero Y ya después los vestidos Porque siento que es como lo más importante ¿No? Mi primer paso para arreglarme Yo creo que pues yo me voy a hacer bañarme Ya después Me voy a arreglar Y ya por último Los vestidos Oh my god Porque ya vas a estar arreglado Y ya después vas a ver Con qué se arreglo Te queda el vestido Mente de tiburón Amigos Bueno Ah Y también Tengo unos tacones Justo le quedan a La mayoría de los vestidos Que voy a probarme Igual son de J-Style Aquí les dejo mi código Por si quieren ir a comprar En J-Style Venden de todo De moda Literalmente Zapatos T-shirts Jeans De todo Pero moda estéril ¿Saben? Y como si les gusta El K-pop O la cultura coreana O como se visten los coreanos Esa es la marca perfecta A mí me gusta mucho mi pies Entonces Me baso mucho En J-Kok Bueno Voy a ir a chocar la página Muy buena Igual esta Si les gusta lo coquet Tienen pijamas coquet De todo Ay no Me encanta echarle el chisme Ay vámonos para allá ¿Qué hacemos de acá? Ya me tengo que bañar Así que Acompáñenme A bañarme Porque ya acabé Mi desayuno Ahorita nos vemos Ey Ya me salí de bañar Me puse esta En lo que pues empezamos Con los vestidos De este lado Y de este lado Así que Ahora sigo con mi crema Para la cara Y me echo arriba Ok Ahora sí me voy a maquillar Siento que me voy a maquillar Como muy neutra Ya que no sé Qué vestido voy a elegir Voy a empezar Con mi corrector Me echo De que acá Así Y con esta Beauty blunder Me la esparzo Así De los 15 Ay aparte Es súper cool Porque a veces Todos bailan ¿No? Y ahí estoy con la otra Después Sigo con mi máscara De pestañas Uso esta Ya Ahora mis cejas Ay espero que sí me quede Ese maquillaje El rubor Voy a usar este Mi iluminador Siempre me lo pongo Como aquí en la nariz Acá Y aquí Ahora Esta paleta De sombras Como la acabo de encontrar Y me voy a poner Con el dedo Dos Y Justo aquí Ahora De este lado Ahora Este labial Como rojo Pero Me lo voy a poner Como tipo Coreano Este que es como Un gloss Siento que ya quedó El maquillaje Pero me lo hice Muy rápido Que no sé Pero bueno Ahora sí Me voy a poner Los vestidos Y voy a empezar Con el que No sé Ok vamos a empezar Miren aquí están Todos mis vestidos Que me voy a probar Son tres Son cinco vestidos Entonces Voy a ver Qué onda Ok el primero Es este Que es como Así de chill No sé Me gusta mucho Y es como Un día de campo O algo así O para la playita No sé Me gusta mucho El segundo Es este Que es como más Para fiestas Saben Muy brillantito Está muy bonito Este es otro Que es el negro Me encanta la tela Está muy largo De hecho Pero me gusta mucho Como el corte de acá Este me recuerda Muchísimo Como a Para una boda O algo así Pero no sé Siento que está Muy cargado Para esta ocasión Me encanta El color Aparte Y por último Este rojo Que igual Resalta muchísimo Es como Femfa tal Si conocen Es esteric 10 de 10 Me gusta un buen Pero igual La tela es como El del negro Solo que está Un poquito Menos pesadito Y es como vino Pero la cámara Se ve como más Susforescente No sé por qué Ok Sí Me voy a poner Justo este de acá Espérenme Oh my god Vean este Está súper bonito Pero no sé Cómo van las mangas Si así O van como Hacia arriba Creo que llevan Hacia arriba ¿No? Oh my god Este está muy bonita Ay no sé Es que voy a decir Que todos están muy bonitos Y realmente les digo No me los he puesto Todos O sea sí Pero muy rápido No me acordaba Cómo se me veían Me encanta Cómo se me ve Como que la telita Aparte está súper bonito Qué onda Y tiene como florecitas Pero Como va a ser de noche Chance este No mucho No me convence tanto O sea sí Está súper lindo Pero para esta ocasión Como va a ser en la noche Y no como en el día No sé si Me lo voy a poner o no Pero sí No sé cómo van las mangas Pues ya Así me queda Está muy lindo Ok Puede que sí No lo sé Está muy bonito Le doy 9.5 de 10 Porque no creo llevármelo De que en la noche Porque va a ser de noche Y este es como más de campo Así que invítenme a un campo Y me llevo este vestido Pero en teoría 10 de 10 Le doy este vestido No sé ¡Mami! ¿Te gusta este? ¿Te gusta? Ay precioso Se te ve muy bonito Gracias Como de así Como de la tarde En el picnic Ajá Lo que estaba diciendo No pero puede ser Para una comida de tarde Para un jardín Está muy bonito Ok Voy a probar los demás Gracias Like Y sí ya descubrí Que las manguitas Iban aquí Pero bueno Me gusta este Se ve muy bonito Como hoy Este No creo que Lo voy a descartar Porque no va a ser Para esta noche Pero bueno Vamos con los demás Ok Ahora tengo muchas ganas De probarme este Así que Yo creo que Me lo voy a poner Justo ahorita Ay de los ojos Este está súper bonito Me lo probé Pero así Nada más De rápido Hace como una semana Este es igual Que style Y pues me lo voy a probar Así que Espérenme ¡Tarán! Este es el rojo ¡Oh my God! Oigan Está súper bonito Y Esperen Tengo Estos zapatos Que son los que le dije De Brad Son de igual De yes style Vean O sea No les miento Estos están súper bonito Entonces me los voy a poner Rapidísimo Para ver Qué onda Ok Ay Ay Dios mío Ya somos altos Vean Se ve muy bonito ¿Qué opinan? ¿Qué tal? Se ve muy bonito Aparte como ya tengo el pelo Otra vez Café Siento que resalta más Porque con el pelirrojo Ok Se ve bien Pero no sé No mucho Ok Ahora sí ya Wow Este está súper bonito Pero no sé si ponérmelo No Es que no sé Siento que este es como más Así de elegante Le doy 9.9 Porque no sé si ponérmelo hoy Pero sí está muy cool Ay aparte con los tacones Vean Oh my God Vamos del rojo Basta Vamos con el siguiente Y Me voy a poner Este azul Vean Bueno ignoren el ganchito Ahorita no tiene forma No se le ve mucho Pero Está muy bonito Y aparte este azul Creo que me resalta mucho Como la colorimetría Igual el rojo Y tiene diamantina Entonces Brilla muchísimo Pero bueno Ahora sí me voy a poner este Oh my God Este igual me gustó mucho Siento que Este color siempre me ha ido Como muy bien Este igual está súper bonito Me gusta mucho La verdad no sé con qué Zapatos me pondría esto Pero está súper bonito Y diseño Siento que este es como más Literal de fiesta No formal Entonces Creo que voy a ir descartando Este luego Luego Pero Me gusta mucho igual Es como muy frío Se ve súper bien Me gusta Me gusta Pero A este le doy un 8 No es porque no me guste Sino Se descarta un poquito Por la fiesta De pues al rato Porque O sea No es que sea formal Pero pues sí Pero pues no Es como más de fiesta Y así Entonces No da mucho Pues con los tacones Ayudo igual muchísimo El cortecito de aquí Está muy bonito Igual De atrás se ve así Chances Esto sí lo descartamos Este es como más Para otra cosa No sé Como para el after party Si es que hay after party Que no creo Ay wow Está súper lindo Me gusta Ok voy con otro Y déjentelo Miren Ahora sí Me voy a poner Este negro Que igual está súper lindo Me lo probé una vez Pero lo que me preocupa De este Es que o sea Sí me queda bien Lo malo es que Está súper largo O sea neta Súper largo Literal Me llega hasta Con los tacones Más abajo Y es como Pero está súper lindo Y ahorita agarra bien la forma Porque así está como No sé Pero yo cuando te lo pones Se ve súper lindo Y déjenmelo probo Oh my god Oigan Está súper lindo Igual sigo trayendo las zapatillas Y me encantó que aquí Literal tiene como Este corte Y no se ve igual Como todo muy recto Sino que tiene igual Como un buen De acá Lo sentí un poquito escotado Pero puedo hacerle Como un corte así O le podría poner algo acá Está muy lindo Me gustó mucho Por lo mientras Va ganando Yo creo que el rojo Sí El rojo va ganando Atrás no tiene ningún corte Se me olvidó decirle De los otros Pero sí se ve De aquí Me quedó súper bien De todos lados Es como muy sencillo Pero a la vez Súper elegante Ay yo creo que Sí va ganando el rojo Ay no sé Siento que me veo muy dark Pero a la vez Como elegante Combina bastante O sea combina muy bien Pues a ver ¿Qué onda? Yo creo que va ganando Ay es que no sé Estoy entre este y el rojo Pero falta un vestido Entonces no puedo decir Que me decido por uno Pero wow Está muy lindo Se ve espectacular Díganme qué opinan No sé Porque estoy en modo indecisa Solo por hoy Vamos con otro ¡Tarán! Este es el último Oigan Este está muy lindo Me recuerda como una princesa Literal Este vestido Igual es de Jess Style Ya me lo había puesto Para unos 15 Entonces pues vean Está súper lindo Y creo que el azul Me queda muy bien Bueno es que Es como azul gris Así o hagan de cuenta Está muy lindo Siento que me parece Una princesita No sé Súper lindo Me gusta mucho Y si me hago como Con cualquier peina Esto me vendría bien Con este Vean la costura Igual está De que bien bonita Y les digo Resalta mucho con mi piel Igual le doy un 9.5 Yo creo que ya ganó O sea ya Ya les voy a decir Cuál ganó Ganó el rojo Yo creo que me voy a cambiar Me lo voy a poner Y pues ya me he hecho De que perfumito Y todo Y nos vamos a la fiesta Y ya les cuento Como fue todo Pero si este está súper lindo Así que pues Me voy a poner el Rojo Y se los juro Yo pensaba que el negro Era el que me iba a llevar Para los 15 Pero no Pues al final decidimos Este rojo Y creo que fue La mejor decisión De todas Se ve muy bonito Contrasta muchísimo Con mi cabello Y creo que eso Es súper importante Les tengo que enseñar Bien mi outfit Se lo merecí Y pues listo Así se ve Está súper lindo Muy bonito Y ya Ganó este definitivamente Así que Muchísimas gracias Por ver este video Ya saben Si no me ha hecho style Acá abajito Les dejo su página web Para que vayan A comprar muchísima ropa Con mi código de descuento Que es este de acá Y pues ya estoy muy feliz Ah ya me voy para los 15 Así que les aviso Al ratito O en mis historias En esta vayan a seguirme Pues como me fue Y así Este buen outfit Chao